Hungría brilla con luz propia en el Festival de Cine de Animación de ANSI, el certamen más importante del mundo en su género. Tres películas obtuvieron premios en las principales categorías, entre ellas 27, de la directora Flora Annabuda, que ganó el cristal al mejor cortometraje. Para ella no es una coincidencia. La cinta también ganó la palma de oro al mejor cortometraje en el último festival de Cannes. Es la historia de una joven cuyas fantasías le ayudan a sobrellevar su vida cotidiana, un éxito tanto narrativo como visual. En la categoría de largometrajes, el premio del jurado fue para Cuatro almas de Coyote. Una película impactante y atractiva sobre el trágico destino de los pueblos nativos americanos, desde los genocidios de antaño hasta los destructivos oleoductos de la actualidad. El director húngaro quiso ceñirse lo más posible a la realidad, y la película recorrerá a partir de ahora el mundo. Por último, el premio Contracampo del jurado fue para Tony, Selly y La Luz Mágica, una coproducción entre Hungría, Eslovaquia y la República Checa, que sigue la gran tradición de la animación por fotogramas centroeuropea. Delicada, tierna y poética, es una delicia para grandes y pequeños.